Bueno, nosotros con la paciencia que debe caracterizarnos, estamos empezando nuestro programa con la agradable visita. Yo digo visita, pero él es parte del programa, aunque no está frecuentemente con nosotros por el equipo de neurociencia del doctor Héctor Guerrero Heredia. Y hoy queremos nosotros conversar a propósito del incremento informativo y de la realidad que debe ser confirmada del incremento del uso de sustancias, se dice, Mirco, prohibida. Pero si hablamos de sustancia, el alcohol, que es una droga, no es prohibido, el alcohol es legal y es el mayor productor de accidentes, en este caso nuestro, de accidentes de tránsito en República Dominicana. O sea que esa droga, el alcohol, está mentalmente legalizada por todos nosotros. Está, bueno, pero supuestamente la marca país de República Dominicana es un romo, es un ron que dice que marca país, o sea que no identifica, un ron no identifica como nación. Y muchas otras bebidas alcohólicas. Y muchas. Así es. Entonces como que estas contradicciones, verdad, que se dan, por un lado anunciamos las bebidas alcohólicas, por otro lado, teóricamente prohibimos las drogas ilegales, pero una prohibición un poco rara porque las autoridades conocen lo que si yo cuantos mil puntos de donde se distribuye esa sustancia y como que no hay ninguna consecuencia. Eso por un lado, del lado de lo que son el uso de sustancias, de los elementos que producen adicciones, la sustancia que producen adicciones, sustancia física que realmente al ingerirla, al inhalarla, pueden producir adicciones. Con nuestro invitado vamos a estar conversando acerca de eso. Pero también tenemos otras adicciones donde el ser humano no usa sustancia y quedamos atrapados en adicciones. Y una de esas adicciones muy bonitas que colectivamente la gente anda con él son los celulares, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de todo esto, de cómo este mundo de las adicciones que conversábamos con nuestro invitado antes de empezar nuestro conversatorio, que las adicciones son de esas dificultades humanas prácticamente casi imposibles de abandonarlas cuando se instalan, no sé si estoy exagerando, cuando se instalan en nuestro cerebro porque hay una vinculación biológica y psicológica que actúan de manera simultánea. Al actuar de manera simultánea, tú no puedes vivir sin el uso de esa sustancia, por un lado, y de ese comportamiento o conducta de práctica cotidiana. Con nosotros está Mirko, que sólo él sabe pronunciar su apellido, quien es un experto en adicciones, quien pertenece al grupo de neurociencia del doctor Guerrero Heredia y con quien vamos a estar conversando acerca qué es una adicción, cuándo podemos saber que su hijo, que usted mismo ya cruzó la barrera de la adicción y que aparentemente no puede parar. Hola, ¿cómo estás, Mirko? Mirko, el apellido tuyo, ¿cómo que se pronuncia? Tú cruzaste el mar en aviones y estudiaste en Bulgaria. No es verdad que si hay alguien que podría acercarse a pronunciar mi apellido eres tú. Sí, pero a mí me gustaría... Mirons Bionkowski. Bionkowski. Conocido como Mirko en el mundo profesional. Excelente. Entonces, ¿a qué tú te dedicas, qué tú haces? Pues yo soy psicólogo clínico, trabajamos en la coordinación de urgencias psiquiátricas en el grupo de neurociencia del doctor Héctor Guerrero Heredia y también tengo curso y formación en el área de las adicciones. En el área de las adicciones. O sea, ¿tú trabajas básicamente con adictos o con...? No, con todo tipo de psicopatología. Con todo tipo de psicopatología. Exacto. ¿Pero te ha concentrado en adicciones o...? Es parte del trabajo. Del trabajo diario, pero abarcamos todo tipo de neurosis, psicopatología, ansiedad, depresión, pero mi pasión realmente tiene que ver con el tema de las adicciones y las conductas adictivas. ¿Qué es la adicción, propiamente dicho? Bueno, hay miles de definiciones de lo que es adicción, pero tiene que haber varios elementos importantes. A ver. El uso o conducta de manera repetitiva y compulsiva que trae una consecuencia negativa a la vida y el desenvolvimiento de una persona. Wow. En aspectos personales, profesionales. Ya cuando cualquier actividad te lleva a tener repercusiones negativas en tu vida, eso es una adicción. Llámese sustancias, llámese conductas, llámese porque hay adicciones de todo. Juego, sexo... Sí, lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, las adicciones, como tú planteas, es aquello que impide que yo pueda hacer algo, en el caso de la sustancia, sin haber ingerido esa sustancia que mueve una estructura cerebral, o sea, que hace que yo mentalmente y físicamente necesite tener el consumo para yo poder actuar. Sí, hay que definir algunos conceptos que podrían ser la definición y la diferencia entre lo que es habituación. Por ejemplo, nos acabamos de beber una... Taza de café. Una tacita de café. Eso no trae repercusión negativa en tu vida, pero, por ejemplo, yo, si no me bebo esa tacita de café, a mí me da un dolor de cabeza. Yo estoy habituado... Pero ese dolor de cabeza, ¿es real o es mental? No, es real. Es real. Es real. Ahora, eso no... Posiblemente en un día que yo me desintoxique, se me quita eso y no trae repercusiones negativas en mi vida, más o menos un cambio de humor momentáneo. Ok. Pero cuando ya hablamos a un nivel de dependencia, que él funciona... Ah, porque la adicción hace dependencia. Por definición, adicción lo que significa, estimológicamente, es esclavitud o dependencia a. Ok. Para yo poder funcionar dentro de cualquier desenvolvimiento como ser humano, esa dependencia, si yo no hago uso de esa actividad, de esa sustancia o de esa conducta, trae repercusiones negativas en mi vida. Y eso me hace dependiente. Yo necesito, para funcionar adecuadamente, hacer uso de esa sustancia. Dame un ejemplo de eso. Entonces, bueno, yo voy a tener una actividad sexual, por ejemplo, y si yo no hago uso de esa sustancia, mi desempeño sexual no funciona. O sea, que ahí actúa lo biológico y lo psicológico inmediatamente. Y lo psicológico, claro. ¡Wow! Porque es multifactorial. Hay que verlo desde un enfoque biopsicosocial, emocional, y la parte que más te gusta a ti también, que es la espiritual. Entonces, todo eso hay que analizarlo de manera individual en cada individuo, porque repercute de manera individual en cada uno. Y de manera global también, o global en el individuo. Claro. ¿Y cuál es, por ejemplo, si fuéramos a explicar, Mirko, el aspecto biológico de la dependencia? ¿Qué explicación tendríamos nosotros para decir, bueno, es que este fulano no puede salir de la casa si no se toma un vaso de agua? No, pero un vaso de agua no... No, no, estoy diciendo, puede ser la botella de romo, puede ser su cocaína, puede ser su marihuana. Claro, fíjate. El cerebro es un órgano, porque es un órgano, igual que cualquier órgano. Si tú le entras cualquier tipo de sustancia, tiene centros de placer, centros dopaminérgicos de placer. Los famosos neurotransmisores. Los famosos neurotransmisores. Yo hago uso del alcohol y lo que estimula dentro de esos centros de placer es la producción de esa dopamina y de muchísimos neurotransmisores que inciden en yo sentirme eufórico, apropiado, desinhibido, y una serie de condiciones que se manifiestan de manera psicológica y eso hace que yo sea dependiente de esa sustancia. A lo que yo soy adicto es a esa bomba o inyección de neurotransmisores que me produce cualquier tipo de sustancia o actividad. Entonces yo soy adicto a eso. Mi cerebro se siente estimulado por esos tipos de neurotransmisores y eso es lo que a mí me da la gratificación. Esos centros de placer. Y ya tú sabes, cuando uno se siente estimulado, enervado, eufórico, eso es placer. ¿Y qué tiempo dura, por ejemplo, la persona que se da el tablazo de cocaína? ¿Qué tiempo dura hasta llegar el cerebro para él sentirse, wow, estoy relajado, estoy en las nubes? Entonces, cada sustancia tiene una forma o un tiempo de respuesta a ese estímulo. Ahora, por ejemplo, la cocaína es una sustancia que en minutos, o sea, tú haces uso de una dosis y en minutos y a veces hasta en segundos, depende de la forma en que tú la uses. Ah, porque hay forma también. Si tú la inhalas, posiblemente tarda un poquito más. Si la ingiere de manera oral, también tarda mucho más. Pero si lo hace, por ejemplo, fumada o inyectada, el efecto es más potente y mucho más rápido. Anda, diablo. Entonces, mucho tiene, por eso hay formas de personas que utilizan cierto tipo de formas de consumir la droga. Hay personas que necesitan una respuesta más fuerte, porque hay un tema que se llama la tolerancia. Tolerancia, explícame eso. Siempre ustedes hablan de la tolerancia. ¿En qué consiste ya? Yo dependo de salir de mi casa, antes de salir de mi casa, de darme mis tablazos de marihuana o de cocaína, ¿verdad? Ya mi cerebro empezó a fantasear, los neurotransmisores me tienen happy, me tienen allá arriba. Ahora, eso que tú señalas, ¿cuándo se da? Bueno, eso se da, en la medida en que yo más uso ese tipo de sustancia, con el tiempo, yo necesito para obtener el mismo placer o el mismo efecto, mi cerebro necesito más sustancia. Ah, que el cerebro te está engañando y te dice, dame más, dame más, dame más. Dame más, porque yo, lo que me gusta sentirme es como yo me sentí la primera vez. Ok. Yo necesito mucho más. Y de ahí viene el riesgo también de toxicidad y de muerte, también, porque es muy fina la línea entre el nivel tóxico de una sustancia que te estimula y también se te puede ir la mano en cualquier momento. Y ahí entonces ya vienen los paros respiratorios, los paros del corazón, etcétera, etcétera, lo ocasionando ya situaciones. Pero a muchachos jóvenes no les pasa eso. Sí, a muchachos jóvenes les pasa eso. Ah, ¿le pasa eso también? Claro, claro, claro. ¿Se pueden ir de la tierra en cualquier momento? En cualquier momento, claro que sí. Porque vuelvo y te digo, sobre todo, por ejemplo, todo este tipo de drogas sintéticas que andan por ahí. De eso vamos a hablar en dentro de un momento. Pero el puntico de el high y la muerte, cada día está más cerca a partir de esas drogas sintéticas. Porque posiblemente tú te puedas fumar un camión de marihuana y posiblemente tú llegar a morirte por eso es extremadamente difícil. Primero porque no te la vas a poder fumar todita y vas a tener que parar en algún momento. Pero con estas sustancias que son microdosis y ese punto... Echa el laboratorio. Dica el laboratorio, el laboratorio clandestino. Porque ya es otra cosa también. Bueno, pero ya ese tema lo vamos a tratar un poquito más para adelante, me imagino. Bueno, no quiero entrar ahí, porque no quiero romper el orden de las preguntas que tú tienes. Pero definitivamente la muerte, el mejor de los casos de una persona en adicción es que entre en recuperación. Pero el caso seguro es que tú termines en la cárcel o en la muerte. O en un hospital. Esos son los tres caminos que lleva la droga. Para que tú continúes, eso es también que uno tiene que romper esta creencia de que el supuesto, el vendedor de droga, el dueño del punto, que tiene teóricamente progresos económicos, se ha estipulado que el promedio de vida de un narcotraficante de 35 años, de ahí no pasan. Y yo creo que tú estás siendo optimista. Sí. Definitivamente, porque tiene que ver con la sociedad. Si tú te vas, por ejemplo, a El Salvador, posiblemente sea menos. Si tú te vas, por ejemplo, a un punto. A Honduras. A Honduras, posiblemente sea mucho menos. En esos barrios colombianos, también es mucho menos. O sea, cada sociedad, pero en promedio podríamos hablar de 30 años, 30, 32 años. Que de ahí no pasan. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo detectar que mi hijo, que mi compadre, que mi vecino, que mi tío, se metió en el mundo y llegó a tener un comportamiento ya adictivo, Mirko? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que algo raro, algo no está funcionando adecuadamente? Lo que llama lo primero la atención es un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Una persona que era alegre, se pone triste, una persona que se aísla, una persona que posiblemente ya empiece a experimentar problemas económicos, cambio en la vestimenta. ¿Se empiezan a perder cosas en el hogar? Se pueden llegar a perder cosas, pero ya sea el raterito tecatico de 15. Ya ese está en la cuneta. Exacto. Pero porque hay personas que son autosuficientes. O sea, hay adictos de cuello blanco y de sacos y de corbatas. Y que ganan mucho dinero. Y la parte de esa adaptativa de su conducta se manifiesta de otra manera. Muchas deudas, siempre vive sobregirado, violencia intrafamiliar, irritabilidad, hay muchos factores. Y también tiene que ver con el tipo de droga. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque una persona que se beba, por ejemplo, seis tragos de wiki es don señor Ute. Y se lo bebe en su casa. La mujer está sufriendo y posiblemente los hijos. Ajá. Pero no es lo mismo. Se queda en el círculo. Exacto. No es lo mismo un tipo que esté metiéndose un crack en un callejón. Ok. O que se esté inyectando una heroína o un fentanilo o una cosa de esas. O sea, hay diferentes escenarios y cada droga tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades. Pero definitivamente hay una decadencia en cuanto a su desempeño social, familiar, económico, emocional, físico, orgánico, patrones de sueño. Bueno, ¿qué tiene que ver, cómo influye el comportamiento violento en un adicto, un consumidor de droga regular? Totalmente. Porque lo primero que se manifiesta ante la ausencia de esa droga de preferencia que tú tienes, y tú no la tienes en ese momento, es que tú te pones irritable. La irritabilidad es un síntoma que surge inmediatamente tú ya empiezas a experimentar la necesidad psicológica o física de esa droga. O sea, de ahí Mirko, entonces, es los codependientes del consumidor de droga. O sea, la mamá, la tía, el tío, que sabe que el tipo te hace un espectáculo. De seguro ustedes han vivido mucho eso. Te hace un espectáculo. Ya yo voy a dejar eso. Yo voy, me voy para Santiago a trabajar. Ya yo te prometo que ya solamente dame dos mil pesos para yo emprender el viaje, que tú verás que yo voy a ser un hombre nuevo. Pero cuando te lo dicen, tú sabes que es mentira porque te lo han hecho muchas veces. El gran problema de los codependientes o familiares codependientes es que se convierten en facilitadores. Ay, ay, ay. Y eso hay que desmontarlo. Ay, ay, ay. Hay que darle mucha psicoeducación y darle a entender que en la medida en que tú te conviertes en un facilitador, tú lo que estás alimentando es la adicción a la persona. ¡Wow! Y entonces, ese, 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 en adicción hay algo que se llama el amor duro. ¿El amor duro? El amor duro. Es cuando tú te conviertes en un vehículo hacia la recuperación, pero tiene que ser, dejar de ser facilitador, poner normas, establecer consecuencias. Eso es lo único que es. Pero hay miedo, o sea, yo tengo miedo de que me agreda o que él se agreda. ¿Cómo manejar todo eso? Hay mucha manipulación. Ahora, definitivamente, en el tema de las adicciones, la orientación profesional es muy importante, porque si hay un artista en el engaño, en la manipulación, en lograr sus objetivos, tú y acuérdate que tiene años en eso, practicando, es el adicto. Se convence de lo que quiere y consigue lo que quiere. Entonces, tiene que ser una persona fuera de la forma. ¿Tú has tenido experiencia en ese sentido? Muchísima. Ok. Entonces, vamos a seguir conversando contigo. Vamos a hacer una pausa ahora, pero vamos a seguir conversando acerca de cómo usted, madre, padre, hermano, puede detectar que su familiar, que alguien que usted quiere, mucho, de repente, se metió en un mundo que a veces no tiene retorno. Estamos conversando con Mirko, quien es parte del equipo de neurociencia del doctor Héctor Guerrero Heredia, con relación a cómo determinar, primero, describir qué es la adicción cuando una persona se convierte en adicta. Y lo más importante es cómo detectar que un familiar tuyo cruzó a ese mundo, a ese mundo lamentable que señalaba cuando no íbamos. Y el incremento, Mirko, en República Dominicana, aparentemente se ha extendido, como que hay, piensa uno, según los medios de comunicación, que hay mucho más personas consumiendo drogas ilegales que en otros tiempos, hasta escuché yo a un comunicador que dice él que ha apellido Luz, pero a veces envía sombra, hablar inclusive de que la ingesta de un simple picapollo podría convertir, que tiene alguna sustancia que podrían activar algunos centros cerebrales para poder supuestamente producir adicción. Pero ese es un tema que podemos verlo en cualquier otro momento. Tiene algo de sentido, bueno, si tú agarras, oí que mencionó el tema del picapollo, bueno, ahí hay grasa, ahí hay harina, que son carbohidratos, tú lo combinas y estimula los centros dopaminérgicos del cerebro. Sí, pero tú tendrías que comerte cuánto picapollo. Ahí vendría el tema, no sé bajo qué contexto fue que él lo explicó, pero si él lo plantea desde ese punto de vista, tiene razón en ese sentido. Ok, entonces... Los carbohidratos, la azúcar, la harina, todo ese tipo producen un efecto parecido de las sustancias psicoactivas ilegales. Ok, entonces, Mirko, ya tú describiste algunas señales que debemos nosotros observar para saber si una persona cercana a nosotros está en el mundo de la adicción. Estamos hablando, y tú nos has descrito, con relación a la adicción, pero con uso de sustancia. Ahora, ¿qué pasa cuando en las adicciones no hay sustancia? En donde la persona es adicta a determinadas actividades, a determinado comportamiento, y me gustaría que tú me señales cuáles son esas adicciones que podríamos adquirir, que no hay sustancia de por medio y que, mira, no dan duro. Inclusive, el Congreso Dominicano está lleno de los dueños de esos centros de banca de apuestas que me gustaría que tú me expliques cómo esto produce también las adicciones. Bueno, tú te refieres ahí en el tema de lo que es la ludopatía. Ajá, por ejemplo. Es adicción al juego. La adicción al juego. Es un juego compulsivo y darnos cuenta de cuando hay una conducta adictiva, en ese sentido, es hasta cierta forma fácil porque hay un deterioro en la parte económica de un hogar, definitivamente. La irritabilidad ante el hecho de no... Salió el 12 y yo jugué el 21. Exacto. Todo gira alrededor, o sea, generalmente una conducta adictiva, la mayor parte de lo que es el desenvolvimiento cotidiano de una persona gira alrededor de esa conducta adictiva. El número, conseguir el dinero para hacer la jugada. El sueño. El sueño, todo gira. Y hay deterioro en alguna parte de su vida porque cuando tú te coges el dinero de la leche del niño para irte a jugar a una banca, ya hay problemas, la mujer te recrimina, empieza... Y eso repercute. Eso en cuanto al tema de la ludopatía que se manifiesta no solamente en la banca, sino también en los casinos. Pero espérate, el asunto de la banca a mí me interesa porque no toca mucho a los sectores empobrecidos en donde hay más banca que colmado. Así es. Hay banca, pero de una manera proporcional. Y se estimula mucho el asunto, yo no sé cuánta lotería hay diaria ahora en el país, donde la gente invierte miles de miles de millones de pesos diariamente en el país con relación a este incremento de las adicciones en nuestros sectores empobrecidos sobre la base de buscar la esperanza, ¿no es así, Mirko? Claro. Ahora, también hay que saber que no todo el que bebe alcohol es alcohólico. Oh, oh. Y no todo el que juega en una banca es adicto al juego compulsivo. Ok. Como también, y lo voy a poner peor todavía, no todo el que haya consumido cocaína o lo haga de manera esporádica o recreativa es un adicto, aunque pueda llegar a desarrollar la adicción. Eso es un riesgo que sí está. Oh, pero interesante lo que tú dices, o sea, que la probé, pero yo no soy adicto. Exacto. Porque simplemente lo hice un día. Mira, yo siempre hago una analogía. A ver. Hay personas que usan una sustancia frecuentemente y regularmente y no son dependientes, no tienen la adicción. Ok. Y hay una persona que hace uso de esa droga una vez al año, pero ese año es un desastre, un cambio de comportamiento tan catastrófico. Wow. Que eso hace un adicto. Wow, wow. Entonces, fíjate, hay que analizar. Por eso cada caso es individual. Cada caso es individual. Cada caso hay que analizar. Pero, pero, o sea, pero yo pienso que es peligroso lo que nos está pasando en los barrios nuestros. Ah, no, no, no. Con relación a ese incremento de esas adicciones al juego. Claro, habría que ver la repercusión económica que tiene eso a favor del Estado. Del Estado, el Estado no le importa. Bueno, hay impuestos, igual que el alcohol, hay impuestos y eso está revestido de ciertos niveles de legalidad. Ok, entonces vemos la ludopatía como una posibilidad, ¿verdad? El juego compulsivo como la posibilidad de convertirte en un adicto, ¿verdad? Correcto. En un adicto porque tú cada día, cuando te despiertas, abres los ojos, ya tú te soñaste con el número tal, el número tal. El 02, voy a decir un número para que... A ver, a ver si... Para que tú el que oiga, oiga. Ya tú sabes que el 02 mañana... El 02, señores, que jugamos, vamos a ver qué pasa. Entonces, de repente también hay mucha superstición en todo ese tipo de personas. Yo vi que una soguita se puso un 8 y ese es el número que van a jugar porque hay ya un problema, ¿verdad? Un problema de adicción, un problema ya de condicionamiento para yo jugar permanentemente. La obsesión se manifiesta de muchas formas. Entonces, tenemos esa realidad de la ludopatía, la adicción al juego, que lamentablemente tiene a muchos senadores y diputados de que defendiéndonos a nosotros allá. Pero, ¿qué otra adicción sin sustancia tú puedes señalar? Bueno, hay una que ahora mismo está causada en estragos en la juventud, que tiene que ver mucho con los juegos electrónicos y el uso del celular. ¿Juegos electrónicos? Se desarrolla una adicción perfectamente a partir de los juegos de consola. Y ha habido casos de jóvenes, que lo hemos visto en los medios informativos, no específicamente aquí, pero han llegado a la muerte porque no pueden parar el uso, no pueden pararse a orinar, al baño, se desfejan en la misma... Pero tengo entendido que se ponen pampers, digo, se ponen pañales. Para no tener que pararse. El odio pampers es un tipo de pañales. Exacto, para no tener que pararse. Y eso es un comportamiento totalmente adictivo, autodestructivo, porque por definición, la adicción significa autodestrucción. No comen, no defecan, no orinan adecuadamente, no prestan atención a ninguna otra cosa, sino a... Alteraciones en los patrones de sueño, que eso es catastrófico. ¡Wow! Entonces, ahí hay problemas. Entonces, eso es la adicción a los juegos electrónicos. Correcto. Que ahora veo que hay competencia de juegos electrónicos, esto es el diablo. Bueno, es que ahí voy, tú puedes jugar tu juego electrónico, lo que los padres, claro, en cuanto a lo que son menores, hay que supervisar, hay que establecer horario, hay que poner límites, porque realmente es una entretención, y hasta divertido es, al que le gusta. Pero cuando ya se le va, se escapa, y ya tiene un comportamiento en cuanto a la hora, el muchacho deja de estudiar, nada más quiere estar en eso, no sale de la habitación, ya no va a la mesa a cenar con los papás, sino que le llevan la... a veces nos convertimos en facilitadores. Como tenemos el hijo trancado en una casa y no sale, pero lo estamos exponiendo a otro tipo de peligro, al aislamiento social, a la falta de interacción, a la falta de socializar. Entonces, ahí se convierte en una persona retraída y todo gira alrededor de una pantalla. Mirko, hemos notado que muchas familias, cuando van a almorzar o están en un restaurante, al bebé de dos años, tres años, le ponen una pantalla, y están supuestamente almorzando, o están comiendo, pero el carajito tiene de frente un juego o cualquier otro... ¿Eso, podría eso tener consecuencia en el futuro dañina para ese bebé? Mira, el desarrollo cerebral en esos bebés que sufren una exposición de estimulación por esas luces... Las luces verdes. ...y el uso de ese celular, está comprobado que altera la parte de la neurogénesis de los canales neuronales. ¡Wow! Y altera y crea mal funcionamiento del cerebro. Sociedades que empezaron, por ejemplo, Bélgica, que fue punta de lanza en cuanto a la introducción de elementos electrónicos en la educación, lo ha eliminado. ¿Francia lo eliminó también? Francia lo eliminó. Italia ha puesto regulaciones que tiene que ser después de 15 años. Silicon Valley, en Estados Unidos, eliminó que los hijos de esos genios estén usando... Que ya saben las consecuencias. Ellos venden el veneno, pero para lo de ellos los restringen. Entonces, eso está comprobado ya científicamente. Y viene una vuelta a lo tradicional en los aspectos educacionales en cuanto a la restricción en el uso de aparatos electrónicos. Porque está demostrado que ocasiona situaciones adversas a la salud mental. Y entonces, ¿hay también la adicción al celular? Sí, sí, sí. Tú mencionabas eso. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué? ¿Cómo identificamos que yo soy adicto al celular? Quítale el celular a un niño y ese niño va a hacer berrinches, va a cambiar su conducta, se va a convertir en una persona agresiva y desde que tú le pones el celular se tranquiliza. Ya ahí hay problemas. Ay, ya, 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 ya. Esa es la forma más fácil de tú demostrar. Detectar que. Detectar que hay un problema. O sea, es impresionante. Yo he visto imágenes donde un niño, tú le quitas el celular y hace un estado de alteración de su estado de ánimo y se pone como si estuviera usando un celular, imaginándoselo y no lo tiene en la mano. ¡Wow! Y el berrinche, es como cuando tú le quitas un juguete a un muchacho, pero ya a niveles de dependencia. ¡Wow! O sea, y tú ibas a entrar también en, se nos fue esa, Mirko, con relación a la ludopatía y en los casinos de juego, la gente que va a jugar. Esa gente ahí en ese mundo donde hay una música, los casinos son tan desgraciados que te dan hasta el hotel, te dan comida, te dan bebida. Te dan el romo, te ponen la muchachita con minifalda. ¡Anda, ya, ya! Es por todos lados. Te bombardean por todos lados. Y acuérdate que la adicción tiene mucho que ver con la parte conductual, el condicionamiento. O sea, te ponen todos los condicionamientos. No es lo mismo, yo te pongo una jeringuilla aquí, frente a ti, a ti no te ocasiona nada. No. Pero un adicto a la heroína o al fentanilo, que yo le pongo una jeringuilla, se pone sudoroso. La asociate una vez. Exactamente. Entonces, tiene mucho que ver con crear el ambiente, crear el ritual, crear las condiciones que te van llevando a crear una necesidad psicológica y un condicionamiento hasta llegar al... Entonces, hemos visto hasta el momento, en muchas de las adicciones con sustancia, estamos viendo las adicciones sin sustancia. Y tú señalabas la ludopatía, el juego, el juego compulsivo tan popular, lamentablemente, en nuestra nación. Vi los juegos electrónicos, donde participan esos jóvenes que no están escuchando. También la adicción al celular. Tú decías de que los niños, por ejemplo, no pueden estar sin... Los niños no pueden estar sin el celular cuando hay esa dificultad. Correcto. Cuando hay esa dificultad. Pero un adulto, ¿cómo yo detecto que es adicto al celular? El mismo retiro. El retiro de una sustancia trae como consecuencia una conducta. El retiro de cierto elemento trae como consecuencia irritabilidad, necesidad imperiosa de volver a esa actividad. Eso es lo que produce la adicción. Voy a Santiago, voy para Santiago, pero se me, yo voy ya por, por allá por la cumbre y se me olvidó mi celular. Acuérdate que es un medio de comunicación. Ok. O sea, si a mí se me queda el celular, yo me devuelvo y lo busco. ¿Por qué? Pues yo tengo una esposa, tengo unos hijos que me pueden llamar o cualquier situación de un paciente, una emergencia. Ahora, cuando ya eso se convierte en una obsesión y el desempeño de tu vida gira alrededor de ese celular y tú no te puedes desprender de ese celular, entonces ya tú tienes que revisarte. Tú tienes que revisarte porque hay gente que se duerme con el celular en la almohada y se despierta cinco, seis, siete, ocho, diez veces en la noche porque el celular de un pitico. Wow. Entonces tú no interactúas en tu relación de pareja, en tu relación comercial. Todo es una dependencia. Vemos grupos de jóvenes que van a encuentro en cualquier sitio y todos tienen un celular en la mano y nadie se habla. Y nadie está hablando porque uno de los aspectos fundamentales de la adicción es el aislamiento social. El aislamiento social. Y lo entienden a partir de una pantalla. Por ahí se interactúan grupos para conocerse, para enamorarse, para lo que sea, pero tú lo pones frente a frente a dos seres humanos y no saben interactuar. No tienen habilidades sociales de cómo desempeñarse. Pero si están, hasta se rigen con el celular. Por ahí hacen de todo. Porque hasta sexo virtual lo hay. También se practica. A propósito de sexo, ¿hay adicción al sexo? Sí, claro que sí. Ajá. La compulsión al tema del sexo. Acuérdense que toda actividad que repercute de manera negativa en cualquier persona, cualquier actividad, cualquier conducta es una adicción. Una persona que tiene tendencia a la infidelidad, a tener muchas mujeres, a la pornografía, eso es un comportamiento adictivo. Porque son los mismos centros del placer del cerebro. ¿Y quiénes son más adictivos al sexo, la mujer o los hombres? ¿Hay alguna investigación en ese sentido o no? Yo entiendo que no. Yo entiendo que cualquiera puede desarrollar adicción, independientemente de clase social, de tamaño, de sexo, de profesión, de inteligencia. No importa, porque aquí estamos hablando de gusto. Y todo el mundo es susceptible al gusto. Al gusto, porque no es gusto. Al gusto. Porque todos somos sexuados, ¿verdad? Exactamente. Y como tal, ¿verdad? Puede aparecer toda esta realidad. Entonces, tenemos los dos puntos. Ahora, te voy a meter un poco para el medio. Ha aparecido una jodida droga que tiene más de 50 años usándose en medicina. Y se ha calculado que tiene más potencia que la heroína y que tiene 100 veces más potencia que la morfina. Toda esa sustancia, claro. Toda esa sustancia. Que es el famoso fentanilo. Que de repente dicen que ya apareció en el país. Hoy leía yo que Hogares Crea tiene cuatro casos. Yo leía también en el periódico Listín Diario de que fueron llegando esa mercancía de México y que alguien la estuvo procesando y que luego la enviaba a Estados Unidos. Entonces, cuando llega a Estados Unidos la droga, nadie sabe cómo es que se distribuye. Nadie sabe cómo es que entra. No hay persona física que es responsable de nada de eso. Los carteles estadounidenses nadie los conoce. Y ellas se distribuyen solas, ¿verdad? Pero ese no es el caso que nos corresponde. Si no... Pero son los carteles de droga mexicana. Yo no creo porque Estados Unidos tiene la mayor inteligencia del mundo. ¿Y cómo tú no vas a ver que un mexicanito te va a meter... No es un... Te va a ir... No, son carteles. Bueno, carteles. ¿Cómo en Estados Unidos...? Te meten todas las drogas. Y te meten esas como una nueva. Mirko, sí, eso es verdad. Pero como la potencia más grande del mundo... Ah, bueno, tú lo que quieres decir que hay complicidad. Bueno, puede ser. En la droga hay dinero para todo el mundo. Eso es lo que hace vulnerable a nuestras sociedades. El tema de que ahí se mueve mucho dinero. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es el fentanilo? ¿Qué es eso de que convierte a las personas en zombi? Y que ese análisis que tú hacías, de que se produce una dependencia biológica, una dependencia psicológica, y hasta la dependencia social, como esta droga que tú señalabas, las drogas sintéticas. ¿Qué son las drogas sintéticas? Y específicamente esta, que supuestamente ha llegado para joder a los jóvenes y al mundo entero prácticamente, por lo menos de este lado, cuando se mete a consumir, dicen que supuestamente solo un uso podría producirte adicción en cualquier momento. Bueno, yo no pienso que un solo uso crearía adicción, porque acuérdate que el fentanilo es un opioide, una sustancia opioide. ¿Qué es lo que es un opioide? Derivado del opio. Todo viene a partir del opio y la sintetización de esa sustancia, en morfina, en fentanilo, en la misma heroína, todo eso son sustancias opioides. Ahora, eso de que con un solo uso tú te conviertes en adicto, eso es falso. Ah, es falso. Es falso totalmente, porque el fentanilo es un medicamento muy noble, que si se utiliza... Un medicamento... Oye la palabra que yo utilicé. A ver. Medicamento. Si tú le das un uso como medicamento, en las manos correctas, un profesional... Mira, tú no has visto lo que es una persona en agonía ante el dolor de un cáncer. ¡Wow! De un cáncer terminal. Eso es hasta misericordioso, utilizar una droga de ese tipo en un paciente terminal. Ahora, de ahí... ¡Wow! De ahí llevar esa sustancia a la ilegalidad, porque no es el mismo fentanilo que produce un laboratorio que empezó en 1950 y tanto, los laboratorios Janssen, en que fueron los que hicieron... Sacaron... Crearon... Laboratorio Janssen. Janssen, sí. Ok. Un laboratorio, creo que Bélgica. En Bélgica es porque se hizo. Al fentanilo que anda en la calle mezclado con todo lo que tú te puedes imaginar. Ah, porque lo mezclan también. Ese es el gran problema de las sustancias. Es el mismo caso del romo, que es malo, vamos a decirlo así. El triculí. El triculí es lo mismo. Tú te bebes un triculí y te puedes matar. Para tú morirte bebiéndote una marca de esas legales, tiene que darle mucho más. Sí. Es el mismo efecto. Un fentanilo de la calle mezclado con todo lo que tú te puedes imaginar. O sea... ¿Qué le meten? ¿Qué le echan? Le pueden poner ácido de batería. Le pueden poner anfetamina, si lo que hay es anfetamina. Le pueden poner éxtasis. Le pueden poner ni oxicodona. Le pueden poner insecticida. Insecticida. Lo que sea. Mirco, insecticida. Sí, porque funcionan a veces como percusores de ciertas sustancias del proceso químico. Y tengo entendido que hasta vidrio molido le pone. Lo que tú te puedas imaginar. Ándale ya. Porque si tú le echas cualquier cosita y tú vas a sacar mil pastillas y tú le echas cualquier cosita y sale dos mil, tú se lo vas a echar. Porque al final... El negocio. El negocio y a ti no te importa. Que se muera la gente que me importa a mí. Ese es el gran problema. ¡Wow! Pero el fentanilo es una sustancia realmente muy peligrosa y lo que la hace peligrosa en manos inadecuadas y en un mercado irregular y delictivo es que es altamente mortal. ¿Mortal? Es mortal porque los niveles de toxicidad y los niveles de vulnerabilidad y en el momento en que te puede provocar una muerte es muy fácil. Con cualquier microdosis te puede desencadenar en un paro respiratorio, un paro del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran problema del fentanilo. ¡Wow! Y que empieza un deterioro orgánico y te hace dependiente rápido. De que si te hace dependiente rápido como todos los opiáceos, eso sí, pero no una primera dosis, no una primera dosis ni una segunda dosis. Eso es un mito. O sea, que el consumo debe ser abundante, permanente. Bueno, por lo menos tiene que haber algún tipo de repetición y que esos centros de placer se sientan estimulados. O sea, que realmente haga el trabajo que supuestamente debe hacer. Exactamente. Pero ¿y por qué los adictos cuando ven sustancia como esa se mandan todo a Bucala? Mira, el problema del fentanilo es que generalmente el 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 individuo que es susceptible al fentanilo es el mismo usuario al principio, el mismo usuario de la heroína. Oh. Porque ¿cómo llega el fentanilo a la calle? El fentanilo llega a la calle ante una escasez de heroína. Anda, diablo. Se estaba escaseando la heroína en algún momento, descubren esta droga y la heroína lo han mezclado siempre con muchas cosas. Ese es el gran problema de la legalidad de la sustancia, que te la mezclan con lo que sea. El fentanilo vino a agregarse a la heroína y el adicto cuando se da cuenta de que una droga está buena, es la droga que mata. ¿Cómo? Dime eso. Ellos oyen, en aquel punto se murió uno, se murió el otro y empiezan a correr la historia. Esa es la droga buena y ellos van con la idea de poder controlar. Oh, el engaño. Pero esa es la buena porque es la que es pura. Al meterle fentanilo que fue una... La mayoría de los usuarios de fentanilo entraron al mundo del fentanilo sin darse cuenta que se estaban inyectando fentanilo. Que lo que se estaban inyectando ellos pensaban era heroína. Ok. Y de pronto se enganchan con una sustancia y ya cuando identifican qué es lo que está pasando y ellos en un momento dado dicen, mira, yo no quiero heroína. Yo lo que quiero es fentanilo ahora porque también es más barata que la heroína. Ah, es más barata también. Es más barata que la heroína. Entonces, te da maduro. Anda. Tiene un efecto prolongado y tú necesitas menos dinero. Wow. Entonces, para esos heroinómanos o eso... ¿Eso es qué? Heroinómanos opio-dependiente es la droga... Fabulosa. Favorita. Porque tú gastas la mitad. Te dura el doble y es maduro. ¿Qué significa eso? Te dura el doble. En cuanto al tiempo. El efecto, el efecto que produce esa droga, la heroína tiene un ciclo de vida de siete, ocho horas. Ajá. El fentanilo te puede durar veinticuatro horas. El diablo. Claro, hay picos, hay picos donde la intensificación de la droga es más alta, pero el efecto del fentanilo entre tú sentiste enfermo, que es cuando el efecto pasa, que ya tus riñones eliminan toda esa droga, te dura más. Entonces, tú ese síndrome de retiro, tú la experimentas más intenso en el momento, pero te dura más. Entonces, es más fácil, te da tiempo buscar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Arrobarse lo que sea. Y arrobarse, imagínate, una dosis de heroína en Estados Unidos te cuesta veinte dólares y de fentanilo te puede costar seis dólares, cinco dólares, y cada día se va a abaratar más. Wow. Porque a mayor oferta, a mayor demanda, la oferta es más barata. Debe ser eso. Mira, vamos, ¿qué te parece si escuchamos algunas inquietudes de nuestros oyentes con relación al tema que tenemos hoy, las adicciones, cómo las adicciones realmente han impactado e impactan nuestra realidad, ¿verdad? Sean las adicciones con sustancia y las adicciones sin sustancia cuando nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, llámenos al 809-566-9393 y comuníquese con el licenciado Mirko, quien es especialista en adicciones y todo lo que tiene que ver con alteraciones mentales. Regresamos conversando con Mirko. Tenemos una llamada, Mirko. Buenas. ¿Me acuerdas? Sí, buenas. Le escuchamos. Buenas. Miren, yo soy un adicto en recuperación e incluso fui paciente de Mirko en un centro de recuperación. Ustedes saben que ustedes están hablando de un tema bien interesante. Incluso yo quisiera puntualizar algo que con el tema del alcohol la gente lo normaliza mucho y Mirko como terapeuta puede dar la referencia de que incluso uno de los síndromes abstinencia más fuerte que se compara con la heroína es el alcohol y normalmente la sociedad lo toma tan normal y hay personas que toman todo y no se dan cuenta que tienen el alcoholismo y el otro punto que me gustaría recalcar es lo cerrado que es este país con el adicto en recuperación que normalmente tú tratas de no decirlo porque tienden a estigmatizarte por más que tú estés en recuperación y tengas negocio o lo que sea te estigmatizan entonces de verdad que agradezco que sea el tema que estés tocando y un saludo a Mirko bueno muchas gracias definitivamente identificarse como como ex adicto o adicto en recuperación en el país es difícil si hay mucha estigmatización la gente te condena inmediatamente buenas buenos días si saludos saludos yo tengo una inquietud a ver con respecto al tema es saber si una persona que es adicto al juego un ludópata necesita ayuda solamente psiquiátrica o también necesita fármacos para poder dejar este visto muchas gracias y tengan buen día el tratamiento multifactorial posiblemente pueda necesitar necesitar fármacos por el tema de los impulsos etcétera 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 pero la parte psicoterapéutica es muy importante también van de la mano una acompaña a la otra definitivamente y por eso hablamos nosotros ya de los equipos multidisciplinarios con relación a la recuperación que a propósito yo quiero reconocer a la doctora Iche que hizo una vi unas declaraciones que me agradaron bastante bien en defensa de nosotros los psicólogos y con relación a lo que una señora que trabaja en el ministerio de educación que es la encargada de psicología y orientación como que siempre está boicoteando a los mismos psicólogos y entonces la doctora Iche hizo públicamente una defensa que a mi me agradó me gustó un reconocimiento a ella por ese la doctora Iche cree en la simbiosis del psicólogo y la psiquiatría totalmente así entonces el incremento se ha incrementado el uso medido por probablemente el el neurociencia el uso de droga tanto la con sustancia y sin sustancia en el país mira la tendencia si ha sido en aumento y tiene que ver con la característica de la sociedad la inmediatez de la sociedad te lleva a una inmediatez de gratificación ahora la adicción siempre ha existido ese impulso hacia la embriaguez es un aspecto antropológico del ser humano lo que si ha pasado también es que el consumo ha variado por ejemplo en los centros de tratamiento la mayoría de las veces las personas entraban a tratamiento por un consumo en principio de marihuana que era lo principal luego venía la cocaína luego venía otro tipo de sustancia y ahora mismo eso ha variado los centros de tratamiento en su mayoría ahora mismo el problema número uno de más de un 50% de los de los internos o las personas que están en tratamiento tiene que ver con un tema de cocaína cocaína bailando de cerca el tema del crack wow luego de ahí viene la marihuana y después viene alcohol eso no quiere decir que en la sociedad no se consuma más alcohol pero en lo que se llama centro de tratamiento donde va la gente y busca ayuda esas son las estadísticas después vienen ya todos los otros tipos de sustancias entonces fíjate como ha cambiado de una sustancia que hace a la persona pasiva aletargada tranquila como introducción y ahora mismo el problema número uno en los centros de tratamiento el que llega a buscar tratamiento tiene que ver con una sustancia muy estimulante que tiene que ver con la cocaína y después viene el crack eso es un retrato de lo que es la sociedad o sea por ahí andamos nosotros en este momento en este momento wow pero eso es contundente lo que tú acabas de decir o sea andamos en peligro mil sí 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 y cada día el peligro va a ser mayor porque la tendencia va a ser drogas más fuertes efectos más rápidos más baratas y más usuarios hay una hay una se puede identificar una clase social mayor consumidora que la otra o no no necesariamente no necesariamente no necesariamente o sea definitivamente la droga entra sustentáculo en todos los gestamentos de la sociedad no importa lo que sea o sea en todo en toda clase social hay sus consumidores así como todo el mundo tiene un familiar en nueva york ahí en todo en toda la familia hay una persona que tiene problemas de adicción recogiendo todo nuestro conversatorio el día de hoy Mirko tú crees que el fentanilo pueda incidir marcar tanto a Estados Unidos que lo está marcando pero muy específicamente a nuestro país la droga cualquier tipo de droga incide en la sociedad y es una marca que siempre va a estar en cualquier en cualquier situación geográfica del mundo siempre va a haber adicciones siempre va a haber delito en cuanto a lo que es la droga y siempre va a dejar una marca negativa esa es la gran responsabilidad de las autoridades el control el tratamiento porque a veces nada más pensamos en la parte represiva en la parte represiva y la parte policial llegando hasta ver a los usuarios de droga como delincuentes cuando aquí debería de haber una responsabilidad del Estado a los centros de tratamiento que andan Hogares Crea siempre están mendigando mucho dinero porque son miles miles de personas que están en tratamiento los centros cristianos también de rehabilitación hacen un papel importantísimo pero no hay centro no hay centro público para recuperación de adictos entonces por ahí empezamos lo estoy pensando en este momento o sea todo lo que existe son privados no hay público o hay público corrígeme no hay público pero hay sitios que funcionan como fundación entonces vamos a empezar con lo que hay vamos a darle apoyo a esos centros vamos a darle recursos a lo que hay y después podríamos establecer otro tipo de centro porque esto es una realidad que siempre va a acompañar cualquier tipo de sociedad ok entonces el llamado al Estado a ser promotor y facilitador a esos centros se pueden desempeñar de una manera más eficiente porque es una realidad wow esa es una realidad la adicción siempre va a acompañar ¿cuáles serían tus posibles recomendaciones para velar porque nuestros familiares nuestros hijos no se metan en el mundo de las adicciones con sustancia y las adicciones sin sustancia Mirko para cerrar nuestro programa del día de hoy mira cada día el comienzo de una de una carrera de consumo de droga es más temprana y eso facilita también que los padres puedan identificar un problema temprano mientras más temprano uno vea una conducta desadaptativa rara extraña rara extraña fuera de lo normal mientras más rápido tú lo detectes no le demos tiempo al tiempo porque nosotros pensamos que venimos a reaccionar cuando ya entran y roban ponemos el candado eso mismo pasa con las adicciones muchas veces los últimos en darse cuenta de eso son los padres pero es una forma de negación porque una mamá y un padre se da cuenta cuando hay un cambio de comportamiento en un niño entonces llévalo temprano a terapia para nosotros identificar hay medios de detectar formas de detectar de manera temprana cuando un muchacho ya está experimentando eso y es mejor la prevención que la curación que la curación bueno muchísimas gracias Mirko Mirko pertenece al grupo de neurociencias del doctor Héctor Guerrero Heredia así que muchísimas gracias Mirko ¿cómo la gente se comunica con ustedes? al teléfono de neurociencias 809-227-6551 o al teléfono de urgencia psiquiátrica 696 se me olvidó se te fue se me fue se fue pero repite la anterior el de neurociencias 809-227-6551 bueno nos encontramos entonces Mirko en cualquier otro momento porque tú estarás con nosotros de manera permanente haciendo este tipo de programa para decirle a la gente que hay una realidad y esa realidad hay que prestarle mucha atención porque el fentanilo anda por ahí ¿cuál es la realidad?